Buenas noches a todos, este es mi 45 episodio, aunque más que un 45 episodio, esta fecha es muy importante ya que festejamos un día muy importante aquí en todo el Perú Es el día del señor de los mirados, porque ven aquí no, pasa que aquí yo tengo mi símbolo puesto del señor de los mirados Hoy día que es lo que vamos a hacer, pues aquí vamos a dibujar, bueno no vamos a dibujar sino vamos a utilizar otra técnica Para así pintar el señor de los mirados, eso es lo que vamos a hacer, vamos a utilizar la técnica del puntizo Y en qué parte esta técnica, esta técnica, aquí saqué un pequeño resumen, el puntismo es una técnica que apareció por primera vez en 1969 Con el pintor neoimpresionista George Zebra de origen francés, es decir, él nació en Francia y aquí está su fecha de nacimiento Desde 1859 y su fecha de fallecimiento, 1891 Esta persona fue quien creó o quien dio origen a esta técnica, la cual se puede usar así con plumones delgaditos, gruesos y también con plumones de colores Así que ya he dicho toda esta información y también sobre el señor de los mirados, comencemos a usar esta técnica Aquí me traigo mis plumones delgaditos y mis plumones gruesos Lo primero que vamos a hacer es que simplemente ustedes tienen que sacar una imagen así con todo su color Y la otra así, en blanco Ya que sí, pues hay que copiarla así, miren Esa parte de aquí son amarillas y aquí se comienza Sí Así es Así es Así es Así es Así es Así es El puntismo El puntismo El puntismo Obviamente El puntismo Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti En el silencio Supe que me amabas Lo entendí Que supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Así es Porque es decir que hay ya pintores de que ya son profesionales de que ya sin puntismo un poco vas a matar Sí Pero yo voy a hacer el puntismo así Voy a hacer un poco más rápido así Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón No me voy a enseñar un momento en este día Bueno en este día Bueno pues aquí en este país que se perdo Es de tradición pues se perdo de los dos Es de tradición que se perdo de los dos Comiendo un post Que se llama Tu ru te damos a vos y es como la tradición de los países con un beso y con amor me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Así miren Pues así Así como tiene que quedar Sé que hay partes que no están muy pintadas Pero no es como que este video Este va a durar una hora Esas partes que están aquí Estas partes son blancas Pero yo no quiero que sean blancas Ya que cada uno tiene su creatividad Así que yo les voy a hacer de color Como largo Ustedes Ustedes ya les voy a hacer Como a su gusto Y que cada uno Es su creatividad Cuando empieza la mañana O si quieres hoy Venir Eres como el bien Un pequeño problema Un pequeño problema Pero no es un mal Cuando sopla y trae la brisa Bien Bien Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vuelve a latir A los ángeles A los ángeles que están aquí Y con quién Con este color Vuelve a latir Volve a latir Miren Lo 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 miren Como lluvia que tardó Y al desierto Vida Dios Aquí están miren Lo miren Lo miren Que destiles sobre mí Tu poder en mí Has fluido Y aquí también hay que pintar Bueno pues aquí hay que hacer Puntis o una pues La imagen de Jesús Bueno Cuando está crucificado Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vuela por ti Porque te espera Vuelve a venir Todo bien Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Vida Dios Desciende sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Y levanta tus manos Y canta Espíritu de Dios Espíritu de Dios Vuelve a latir Es sobre el sol Es sobre el sol Como lluvia que tardó Y al desierto Vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Desciende sobre mí Como la brisa Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Has fluido ¿Qué es lo que hacía? ¿Puedes pintar? ¿Qué es lo que hacía? ¿El sol? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? y si buscas mi rostro si vienes a mi presencia dispuesto a darme tu alma y el corazón abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar llama a mí que yo te responderé te mostraré cosas grandes y la pasada que hay que disfrutar es esta parte de abril que se está en mi corazón hay tanto corazón hay tanto corazón y lo sigue el son de las viejas es el ton dos es el ton dos es el ton dos ese color profundo Nunca te presentes con las manos llenas de nada, trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad Y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia rebosando tu vida y todo tu lugar Llama a mí que yo te responderé, te mostraré cosas grandes Música 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 a ver, falta esa puta que está aquí todo lo que necesito pero ya, no voy a hacerse bueno y todo eres lo que quiero para mi y en ti encontré la razón así que hasta aquí llega ese no les puedo explicar nada no les puedo explicar nada nada más sobre el pero si dice que es un día muy bonito solo les digo que apoyen ese vino con un buen y por si se ven un like para que sigan trayendo más especiales como este comenten que les pareció el puntismo de hoy día que hicimos, suscríbanse también a este canal seguimos siendo sesenteosos seguimos siendo sesenteosos suscriptores pero hay que seguir aumentando mucho más síganme en mis redes facebook e instagram en esa red vemos que como matías el origamista así que aquí me despido nos vemos en el siguiente video adiós